¿Cómo le va? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo está Racing? Muy bien, estamos calentando motores, pero jugamos una fecha hasta ahora. Bien. A la otra copa mucha bola no le damos. Bien. Ya no pueden, ¿no? No, pero... Está como el gobierno, no quiere hablar de economía. Estamos con la pólvora mojada, pero ya va a entrar. Bueno, muy bien. Bien, ¿cómo estamos con todo lo que estábamos comentando? Sí, sí. Lo de la campaña, bueno, lo de las declaraciones, lo de que sí tuvo repercusión o poca repercusión todas las declaraciones de Alberto Fernández. Y lo que pasa es que acabas de decirlo, estamos en campaña y es todo de campaña. Bueno, pero en el mercado tiene repercusión. No. ¿No? No, ha estado de campaña. Yo, más de una vez, yo por razones profesionales hablo con mucha gente, entre ellos me ha tocado en algún momento histórico hablar con Alberto Fernández, en forma totalmente normal. Cuando era jefe de gabinete y a posteriori, o sea, en todas sus etapas. Si se cree lo que dijo, hablaría muy mal de él. Usted dice por el aumento de la jubilación y los remedios gratis. Por supuesto. Pues... ¿Usted cree que es inviable? Ah, porque digamos, es un tipo que sabe y entiende que eso... Entonces, una cuestión 200% política, que no lo cree nadie, que yo, ustedes saben que soy el abanderado que quiero que la gente de cualquier camiseta y color castigue esas cosas. Castigue eso. Porque eso toma a la gente de tontos, que la Lelic, que los medicamentos, que está la lista. Son los videos que van a pasar dentro de seis u ocho meses mostrando lo que decían. Porque antes había un programa que daba los videos editados, o dos. No, bueno, ahora... Ahora, a los cinco minutos, saca los videos. Sergio Massa sabe mucho de eso. Por eso. Entonces, quiero decir, estos son los futuros videos dentro de seis u ocho meses que nos puede pasar a cualquiera, te aclaro. Bueno, así que va a ser eso, digamos, no resiste ningún análisis. Después yo me pierdo, porque no es mi profesión, de si quería meter a la economía y entonces salió de que la campaña era un cambalache y metió la Lelic. ¿Cuántos entienden esto y cuántas bolas le dan? Te digo, el tema de la Lelic, que es un tema de fondo, es un tema a resolver a futuro, técnica y profesionalmente. ¿Vos te crees que en un video donde saco de la Lelic, pongo los intereses, aumento los salarios, le doy a la PyME, todos los días aparecen esas cosas? Yo, mi consejo a la sociedad argentina, no le dé bola a ninguna de esas cosas, porque eso es imposible. Me coñan, la elección, bueno... Yo soy fana del crédito. La única manera de arreglar a Argentina es sin mentir. Y que le exijan credibilidad a cualquiera, ¿eh? Yo meto al oficialismo, a todo, basta, por favor, de seguir... Si estamos como estamos en la Argentina, después de 70 años, 12 años, 4 años, porque seguimos con esos globos y globos y globos, basta, por favor. ¿Qué importancia le asigna a las elecciones Blas Pazzo? Digo, ¿cambia la economía con un resultado o con el otro? Y bueno, este... ¿Va, qué sería un resultado? No tengo mucho para agregar, no lo sé, porque digamos eso de que si 5 dice una cosa, si 3 dice otra cosa, si 2, qué sé yo. Pero, evidentemente, a partir, se dice, porque agarrar todas las encuestas y ir por 50, agarrás una computadora, lo haces y lo ponés, no sé dónde vamos con eso. Solo Dios sabe que va a terminar dando eso, a las 6 de la tarde o 9 de la noche, 10 de la noche de ese día, no vamos a enterar. Si 5 es mucho, 4 es poco, 12 más o menos, el tiempo va a decir, da la impresión de que mientras sea, si pierde el oficialismo y es revertible, está más o menos tranquilo. Y si la diferencia es mayor, no puedo hablar, es lo que está en boga, digamos. Técnicamente, con los instrumentos que tiene hoy el Banco Central, con los dólares que tiene la reserva, con lo que puede vender a futuro y con esta... La tranquilidad cambiaría, técnicamente, digo, más allá del componente político que no se sabe. Colgado del travesaño, está para rescatar un puro. Está para rescatar. Sí, colgado del travesaño, porque esto no es técnicamente hoy. El pica piedra viene operando hace meses. Y las calatas, todo esto fue operando. Siempre supimos de un primer momento que flores en el jardín no crecen. Por más que el cemento y el desestacionalizador y la cuarta semana del... Flores en el jardín no crecen. Y siempre estuvo el objetivo de llegar sin un conflicto. O sea, esto no es una cuestión de que porque el fondo autorizó a vender dólares, entonces el mercado... No. Esto es una cuestión que desde que vino la plata fuiste a una tarea, dale, 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 todos los días, que tenía como objetivo que esta tranquilidad ocurriera. Ahora, es un programa de mediano, pero no, digamos, hay que barajar y dar de nuevo, eso está clarito. Porque yo decía, es tan importante como incontinuable el pica piedra. Igual todo el mundo sabe que en enero estás negociando con el fondo. Y la continuidad, un nuevo programa, digamos, una cuestión muy anticipada por el mercado. No, está bien. Ahora, también hay cierto es una cosa, Meconiani, es que estamos, o se plantean lo que decías de cosas que se dicen en campaña. Sí. Digo, me parece que hay poco horizonte del 2020 en adelante, ¿no? Nadie está masticando, ni el gobierno, ni la oposición está masticando, bueno, y en diciembre, ¿cómo seguimos? Bueno, por eso, no entiendo bien a dónde querés ir, pero... No, a que me parece que lo que decías de que este es un plan para pasar la coyuntura, uno supone que demandaría de las partes responsables de hacerse cargo del poder, o hipotéticamente responsables, de tener previsto, dice, bueno, a partir de diciembre vamos para allá, vamos para allá, vamos para arriba. Ahora te entendí. Y bueno, ese es un tema, sí, ese es un tema. Por eso yo siempre presenté diciendo, miren, me preocupa más el 10 de diciembre del 2019 y lo que viene a posteriori, en términos de ir resolviendo los temas acumulativos que tiene la Argentina. Que dependiendo quién los trate, le echa la culpa a uno, le echa la culpa al otro. O sea, yo voy a seguir insistiendo siempre, que no es llorar sobre la leche derramada, porque yo funcionario no soy, pero el primer gran error que te da mucha espalda, mucha, acorde al desastre recibido, era decir, esto recibí. Porque después de cuatro años se mezcla. Cuando hoy alguien viene y te echa la culpa de la estanflación de ese cuadro del PBI per cápita y qué sé yo. Ese cuadro es un cuadro total y absolutamente fuera de la objetividad, porque tiene ocho años y porque yo puedo decir que la estanflación en la que estás metido es subproducto del despelote que armaste en la década pasada. O sea, casi hay veces que estás tentado a decir, viste, que se dice de charla de café. Y la verdad que hasta, mirá, merecen ganar a ver qué van a hacer si ganan, porque el zafarrancho de la década de 2000 fue posible porque te fumaste los fondos de pensión, te fumaste las vacas, te fumaste el trigo, te fumaste los bancos, las hojas 600, entonces vos decís, mirá, son Gardel. Agárralo ahora a ver qué vas a hacer. Pero esa es la tentación de charla de café para terminar con todo este tema. La verdad que con responsabilidad el tema central es cómo se ponen a laburar todas las fuerzas políticas a partir del 10 de diciembre del 2019, porque ahora viste que se puso de moda, que dice, vos sabés que como se polarizó y desapareció la avenida del medio, entonces hay más chance que en primera vuelta puedas tener más senadores y más diputados. Y yo digo, y, y, si la Argentina tuvo dos décadas donde hubo mayoría en el Congreso y terminaron mal igual. O sea, grábenselo, que esta es una cuestión de consenso, de que los presidenciables de Argentina en los próximos 20 años tienen que juntarse entre ellos. Y hay que ir buscando las cosas. ¿Sabés que la realidad se va a imponer? Cuando vos hablas de lo previsional, de lo laboral, de lo fiscal, de la competitividad, del mundo, la realidad no pide permiso. Entonces hay que decirle a todo esto, decir, mirá, tengan algún día una capacidad burocrática o técnica que se dedique a esto. Y la política que siga siendo política, porque vos fijate, ¿cómo aguanta a 200 de riesgo país 15 años la izquierda uruguaya? ¿Cómo aguanta a 200 de riesgo país acaban de agarrar un presidente, otro se suicidó y dos están presos en Perú? ¿Cómo aguanta a 200 de riesgo país tres presidentes presos en Brasil? ¿Cómo aguanta el populista a 200 de riesgo país en México? Yo te digo, se va a avivar la política un día acá, de decir, che, ¿por qué no ponemos cinco giles burocráticos, técnicos y demás que arreglen este despelote? Que la gente se desentienda, que le den el bienestar que corresponde. Y nosotros sigamos jodiendo con la política. ¿O no hay política en esos países? Ahora, cuando la política quiere opinar y quiere decir, no, porque la Lelic no sé qué, y porque el otro no sé qué, primero, ¿vos qué sabés? Entonces, viste, esta es una cuestión de que en algún momento, sobre la base de independencia de la camiseta del que gana, es decir, mirá, vamos a hacer una cosa, la política va a ser política, toda la vida vamos a estar con la política, pero arreglemos este quilombo, y que se arregle sobre la base de que uno más uno es dos. Tema de la política, pero relacionado con la economía. Alberto Fernández habló de, bueno, nuevamente, un dólar recontra alto de alguna forma, de que es necesario devaluar en la Argentina una vez más. Alberto. Sí. ¿Por qué quiere que devalúe Macri y toda esa historia? No tiene ni son, ni ton ni son. Bueno, vuelvo a decir, lo que hay que hacer el día, vos sabés que la Argentina es un país que devaluás, y si a posteriori no acompañás, después devaluás de nuevo, y si a posteriori no acompañás, después devaluás de nuevo. Así que, en el último año yo devaluó ciento y pico, al pasar del oficial al paralelo que recibió Macri, había 60%. Un día a la mañana, Capitanich, en el 2014, pasó el dólar de 6 a 8. No nos hagamos malos, boludos, con esto. Entonces, quiero decir, ¿qué ganás esto? Que me sacás una ventaja que va a devaluar el que está, y después vos venís atrás. Es largo el partido todavía. Y después más vale que tengas los elementos de contención de esa devaluación. Entonces, de nuevo, no jodamos más con estas cosas. O sea, si quiere hacer política, hagamos política. Pero esta cuestión de recordar cuando Guido Dite la dijo, y entonces lo jodió al que vino, y el otro dijo, y qué sé yo, ya no joden más a nadie, viejo, pónganse a laburar de incendio. Ahora, está bien, pónganse a laburar, está muy bien, es atendible. Vos decís la política, decís que a la política. Lo cierto es que la política termina construyendo un escenario donde hay una sociedad muy fracturada. ¿Cómo se reconstruye eso en términos de, bueno, ahora necesitamos hacernos cargo de saber qué camino vamos a tomar? Electoralmente está fracturada. Porque dejame que yo te diga lo siguiente, 11 de diciembre, electoralmente fracturado. Y los gobernadores que tienen que gobernar en las provincias con el presidente y los sindicatos, que no sé cuán fracturado, y todo lo demás, y los empresarios, que va a continuar la fractura después del 11 de diciembre, o estamos frente a una fractura de la política previa. Porque yo diga, el 11 de diciembre, gana Macri presidente, o el que vos quieras, y le va mal. Que a los gobernadores le va bien, que viven en una isla. A los sindicatos le va bien. Entonces, sigamos con la idea de la grieta y la factura, y de Boca y River, y de 40 y 40, y toda esa historia. Y si a posteriori del 11 de diciembre, del 10 de diciembre, te tomás a pecho la fractura, es ingobernable. ¿Cuál es que van a entrar otra vez con la amenaza de que no terminá, que el helicóptero, toda esa historia? No entiendo. No se entiende que estas son constituciones que están hechas para ocho años. Y después viene la fatiga. La fatiga le llega a Felipe González, la fatiga le llega a Ángela Merkel. Entonces, si el que está arregla, vos atrás de ese, después recibís algo más arreglado. Y la gente premia por calidad de vida. No es que si Macri arregla las cosas, el que venga atrás se la pierde de arreglar él. Si Macri arregla, el que viene atrás puede dar más calidad de vida. Y la gente no se va a acordar del que la arregló, se va a acordar del que le da calidad de vida. Entonces, la grieta es hasta el 10 de diciembre, el 11 de diciembre. Los gobernadores, si Macri es presidente, ¿qué van a joder con la grieta? Yo no voy a dar nombre acá, pero me junto con los gobernadores. Yo cada vez que voy a una provincia, que son muchas, llamo, la vieja usanza, estoy por allá, te voy a ver, corresponde. Todos te dicen en privado, a mí me conviene que al presidente de turno, quien sea, le vaya bien. Y te digo, y hoy se ve, se han recibido un montón de guita de este gobierno. Por eso despegaron las elecciones. Pero entonces, digamos, ese mensaje rompe con la grieta. Porque dicen, mirá, la grieta es la joda esta hasta el 10 de diciembre. Ahora, después del 11 del 10 de diciembre, yo necesito que el que se sienta allá le vaya bien, porque derrama para acá. Entonces, esta cuestión de que el ministro compite con el presidente, porque quiere ser presidente, porque quiere ver quién arregla la situación, cuando vos tocaste fondos, se terminó ese tema. Entonces, yo creo que la sociedad argentina a esta altura merece de que gane quien gane las cosas, se junten y se hagan bajo el respeto de que uno más uno es dos. Una cosa que va a pasar, como final, una cosa que va a pasar el 10 de diciembre, que va a haber que sentarse y ver qué hacemos con la deuda. Cómo la Argentina va a hacer en los próximos años para pagar, no sólo al Fondo Monetario Internacional, sino el compuesto de que la Argentina tiene un riesgo país muy alto, cuando el mundo está con un riesgo país muy bajo y tasa de interés baja, nosotros riesgo país alto y tasas altas por el tema de la deuda. Sí, aún a costo alto, por el riesgo, evidentemente la baja de la tasa de interés en el mundo para conseguir oxígeno ayuda, pero el riesgo país, medido en términos de sobretasa, cómo ocurre al final con la inflación y con el tipo de cambio, es la consecuencia de un programa. El riesgo país no es una cosa que va a decir, baje y baja, suba y sube. Digamos, es la consecuencia de una política económica. Entonces, la LELIC, el riesgo país, el tipo de cambio, los salarios, la productividad de la economía, van a estar insertos dentro de un programa integral y consistente. Yo le pido, por favor, a la gente, interpreten que integral y consistente no es un eslogan, no es un chamuyo, no pierdan más tiempo con shock o gradualismo. El tema es, integralidad, lo tiene que aprender el oficialismo también, porque mirá que cometimos ese error. Entonces, no es la macroeconomía una cuestión sectorial, no es la macroeconomía una cuestión de tener todo dividido y volviendo con gerentes quién hace las cosas. O sea, no es la macroeconomía una cuestión de ver que con tu sola presencia traes a las inversiones. O sea, son cosas que hay que hacerlas, hay que acompañarlas. No son fáciles. ¿No te crees cuando alguno te ve hablando así, que tenés la vaca atada y sabés todo lo que hay que hacer? De ninguna manera, pero está todo escrito, ya está todo inventado. Hay que tomar la decisión política de hacerlo y tener la consistencia suficiente para cerrarlo. Gracias, me voy a poner la pared. No, gracias a ustedes, por favor.